El Congreso del Estado de Durango por unanimidad rechazó la cuenta pública del Ayuntamiento de Gómez Palacio correspondiente al ejercicio fiscal 2019. El razonamiento del Grupo Parlamentario del PRI para votar a favor del dictamen que no aprueba la cuenta pública de Gómez Palacio se fundó en que la mayor parte de las observaciones, el 81.9%, corresponde a los primeros cuatro meses del gobierno de Morena, equivalente a más de 36 millones de pesos. Sin embargo, la no aprobación obedeció al presunto desvío de recursos públicos por más de 500 millones de pesos, según lo señalado por Omar Castañeda, síndico municipal. Sí es importante señalar que la cuenta no se aprueba, que es derivado de observaciones por más de 500 millones de pesos, que es un hecho histórico, que lo que estamos buscando en esta administración es que se le regresa a los Gómez Palatinos lo que es de los Gómez Palatinos, que esos recursos hoy más que nunca nos hacen falta. Independientemente de ello, el órgano técnico auxiliar en materia de fiscalización deberá proceder los términos que establece la ley. De esta manera se instruye a la entidad de Auditoría Superior para que proceda a investigar los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas en cuanto a las observaciones. Grisel Danguiano, Meganoticias.